Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos hacen el favor de seguirnos por este tu canal Lucero de Mediodías Multimedios. Yo soy Peri Peña, soy coach ontológico y me da un enorme placer saludarte en este tu programa. Emparejados es un programa dedicado a todo lo que ocurre en la vida en pareja y me da mucho gusto poder saludarte por este espacio. Quiero aprovechar para decirte que Lucero de Mediodías Multimedios es un, como tú ya lo viste, es un canal dedicado a todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, con la familia, porque el propósito de este espacio es este justamente. Así que yo te quiero recordar y por supuesto aprovechar y mandar saludos a Lucero Santana, quien es la presidenta de este canal, Lucero de Mediodías Multimedios. También a Rebe, a Rebeca Monroy, quien es la gerente de marketing de este espacio, a quien por supuesto agradezco y quienes nos acompañan, quien nos acompaña con todo el entusiasmo, cuidándonos, soportándonos todos, todas las mañanas, al menos en este programa y de todos los demás. Así que a Rebe, un beso que está por acá con nosotros. Yo me quiero presentar contigo, yo soy Peri Peña, soy coach ontológico, soy coach de vida y me han preguntado, porque sobre todo en este espacio, por supuesto tú ya lo viste, hay nutriólogos, hay coaches, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay médicos y la gente de repente allá, quienes nos ven, me preguntan, oye, ¿y cómo diferencio un coach de un psicólogo? Yo te quiero decir que por supuesto no desacredito ninguna profesión, todas son buenas, todas atienden específicamente algo, solamente te quiero decir al menos por hoy que un coach no es un terapeuta, un coach no te da terapia, un coach está enfocado a otra cosa, un coach es una persona que te va a ayudar, va a ser un facilitador, te va a ayudar, es un acompañante en tu proceso de conseguir metas a largo plazo, a corto plazo. El coach está enfocado a la parte futuro. Así que solamente decirte, un coach no es un terapeuta. Hasta ahí te quiero compartir hoy. Te quiero platicar brevemente qué es lo que yo hago en la vida profesional, bueno, además de ser mamá, ¿verdad? En la parte personal, en la parte profesional me dedico a dictar talleres, a desarrollar talleres enfocados a los adolescentes, a las mujeres y a las parejas. Ese es, digamos, mi campo de acción y el cual me emociona muchísimo porque eso que pasa en los talleres da pie a que podamos compartir en este espacio lo que está pasando afuera, lo que difícilmente una persona se atreve, por ejemplo, a compartir en un círculo interno, en casa, en familia, todo lo que ocurre en casa, la problemática que ocurre en casa, la reflejan de alguna forma en los talleres que seguramente los compañeros que están acá también comparten. Y eso a mí me permite sacar temas que me parecen medulares e importantes y podértelos poner acá en la mesa con la finalidad de compartírtelos, de que a partir de lo que decimos acá saques tus propias conclusiones y lo que acá se dice como en todos los programas, bueno, te sirva para que tu vida en pareja, en familia, en la forma personal, te funcione de la forma que quieras que te funcione. Te quiero, te comparto también que estás viendo en este momento en tu pantalla, por supuesto, parte, este es un comercial de parte de los talleres que ofrezco, en este caso son talleres de coaching asistido con caballos, esta es una parte de lo que doy, este que estás viendo es un taller que está enfocado directamente a las mujeres. A eso me dedico de forma profesional y me encanta mi trabajo. Gracias a estos talleres, bueno, puedo compartir acá, insisto, parte de los problemitas que te ocurren a ti como mujer cuando estás en la vida en pareja, cuando estás en el trabajo, en la familia y que de repente te encuentras metida en un círculo donde ya no sabes cómo salir. Bueno, estos talleres, por supuesto, tienen el propósito de que puedas comprender tu vida desde otra perspectiva y de que le quites, como lo digo en este y en todos los talleres, un poquito de drama a la vida. La vida está lejos de ser drama. La vida está para disfrutarse, para aprovecharla y que cuando algo te empieza a molestar, bueno, para eso estamos los coaches, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, que somos finalmente asesores o asistentes en, pues, el desarrollo personal de un ser humano. Bien, el día de hoy voy a platicarte, vamos a tratar un tema que me parece súper importante en cuanto a la vida en pareja. Es cierto que uno de los propósitos finales de una pareja, sobre todo cuando se arma una pareja, por supuesto que están los hijos. Hoy en día hay parejas que no piensan en los hijos como una finalidad, como un propósito de la pareja y está perfecto. Sin embargo, la gran mayoría de las parejas, digamos que la gran mayoría sí piensa que una de las consecuencias de vivir en pareja, uno de los propósitos, por supuesto son los hijos, pero ¿qué pasa con los hijos? Mira, te compartía yo que por supuesto doy talleres de mujeres y de parejas y también de adolescentes y es en ellos donde encuentro los problemas que no atendemos en su momento y que se convierten en una bomba de tiempo al final de la vida, ¿no? Que de repente estas cosas que a las que no les damos una estructura adecuada o funcional, pues, repercuten en la vida adulta y ahí están los adolescentes con un montón de problemas que no saben cómo solucionar y uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con el tema papás, hermanos y hoy en este programa vamos a hablar específicamente de las parejas y de los hijos. ¿Qué pasa con los hijos? Mira, en uno de los primeros programas te hablaba yo que al menos en Querétaro, la gran mayoría, y esto, insisto, es un estudio o una evaluación que hice con los, con mis contactos los más cercanos, esto no significa, sin embargo, si lo vemos como una tendencia, es una tendencia acá en Querétaro. Esto no significa que sea una verdad, te estoy diciendo que es un segmento de población a la que yo le hice una pequeña encuesta con la finalidad de sacarte datos. La gran mayoría de los hombres me compartieron que una de las razones por las cuales se casaron o formaron pareja es porque su pareja está embarazada, es decir, el que viniera un hijo en camino resultó ser el propósito por el cual formaron una pareja. Hoy algunos de ellos están separados, otros, por ejemplo, tuvieron un problema o tuvieron problemas y acudieron a una terapia, etcétera. Otros siguen en pareja, pero digamos que la gran mayoría de las, de los hombres a los que les pregunté, decían, bueno, la razón por la cual me casé fue porque había un embarazo y yo me requería ser, por supuesto, responsable. Otros también es cierto que se casaron por amor y porque querían compartir, en este caso, su vida en pareja. ¿Qué pasa con la parte de los hijos? Algo que yo noto, por supuesto, común en las parejas. Yo tengo, soy una mujer de 37 años, tengo, por supuesto, amigos que son más o menos de mi edad o por supuesto más grandes y algo que encuentro es que cuando existen hijos pareciera ser que la parte pareja desapareció, que todo se centra en educar hijos y algo que observo, sobre todo en las mujeres, es que vivimos todavía con la creencia de que pareciera ser que por el simple hecho de ser mamá, es renunciar a todo lo que venías haciendo anteriormente. Cero diversión, cero gastar tus ingresos para ti. Es más, algunas dejamos de trabajar, otras que están trabajando, bueno, dedican toda su vida a la cuestión hijos y algo que observo frecuentemente es que de alguna forma lo hacemos por una recompensa inmediata, es decir, a las mujeres que somos mamás nos preocupa mucho el que seamos unas buenas mamás de hijos pequeños, pero perdemos de vista que nuestros hijos van a crecer, que la etapa infantil dura muy poquito y que todo lo que tú estás invirtiendo en tu hijo en edad pequeña lo va a cobrar en la vida adulta. A los pequeños, a los hijos pequeños no se casan, no forman familias, no forman empresas, no forman negocios, vaya, a los pequeñitos esa parte en este momento que son pequeños no les interesa. Todo lo que nosotros estamos haciendo como mamás de hijos, por supuesto pequeños, ten en cuenta que lo van a cobrar en la vida adulta y entonces de repente hoy me encuentro que mamás que dedicaron su vida entera a los hijos y hoy sus hijos adultos tienen un montón de problemas porque la estructura que se les dio o las reglas o la dinámica de esa familia, bueno, pues estaba quizá equivocada con roles distintos, era una familia disfuncional, etcétera. Entonces hoy encuentro, por ejemplo, adolescentes, adultos que por supuesto tienen de alguna forma, no quiero decir equivocado porque me parece que es como un término que es como fatalista, ¿no? Ay, lo hizo mal, etcétera. Pero sí encuentro que quizá muchas de las cosas que se pudieron hacer desde la edad infantil pudieron haber cambiado el destino. Fíjate, he visto papás, por ejemplo, sobre todo mamás que dicen, bueno, mis hijos son primero y entonces acá ya nos han tocado, por supuesto, compañeros míos estos temas. ¿Es cierto que los hijos son primero? ¿Es una realidad totalmente cierta? ¿Es cierto que nuestros hijos en una edad pequeña requieren de tiempo? Pero también la requiere tu pareja, pero también es más importante, la requieres tú. Entonces, nuestros hijos requieren de nuestra completa atención social, vaya, todo nuestro tiempo lo requieren nuestros hijos. La respuesta podría ser que sí, pero también insisto, tu pareja también necesita tu atención. Los dos necesitan tu tiempo. Pero yo me pregunto, si es una mujer que su vida gira en torno a los hijos y a la pareja, ¿en qué momento hay tiempo para ella? ¿Qué mensaje les estás dando a tus hijos cuando no puedes ni sentarte a comer porque tienes que atender a tus hijos o porque te dijo tu mamá que, pues, en el momento que tuviste hijos te tienes que despedir de todo lo demás? ¿Cómo sería, imagínate si esto lo traduces en la empresa? ¿Cómo sería un director que no descansa, que no se dedica tiempo para él, que no hace deporte, que no tiene tiempo de esparcimiento? Finalmente, la familia es exactamente lo mismo. ¿Qué les estás comunicando a tus hijos? ¿Cómo es el tiempo con tus hijos si estás cansada, desesperada, a punto de pegar el grito? Entonces, piensa bien, ¿tus hijos son primero? ¿Es cierto que tus hijos son primero? Si nosotros, hay un dicho, por ejemplo, que dice, bueno, quien llega primero, se queda, ¿no? Primero fue tu esposo antes que tus hijos. Entonces, evalúa, evalúa qué estás, qué estás, a qué mensaje le estás dando a tus hijos cuando los pones en primer lugar antes que tú. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver con dos puntos súper importantes en este tema de qué onda cuando hay hijos en la pareja, no te muevas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos de vuelta en este tu programa Emparejados y hoy estamos hablando del tema hijos y pareja. Y siempre te he compartido que cuando estamos en los cortes, bueno, por supuesto que nos ponemos a platicar al respecto del tema con las personas que están acá. Y justamente le decía yo a Rebe, con quien estaba platicando al respecto, de que hoy en día hay parejas adultas, por ejemplo, 45, 50 años, que su vida gira en torno a los hijos. La comida. Entonces los ganadores son los hijos y la pareja está, bueno, peleada. Hoy he visto cómo los hijos dan órdenes, cómo los papás hemos caído en obedecer a nuestros hijos. Como os decía alguna vez una psicóloga, terapeuta, somos la generación que obedeció a sus padres, pero que también hoy obedece a sus hijos. Entonces hoy estamos, ¿qué estamos creando en nuestros hijos finalmente como papás? Cuando yo pregunto, ¿qué es lo más importante? Por supuesto que siempre está, pues mis hijos, la educación de mis hijos, que mis hijos sean exitosos. Pero si hoy tú no fomentas en tus hijos reglas claras, estructura clara, disciplina, pues créeme lo que el resultado en la vida futura va a ser un caos. Y entonces de repente tus hijos están metidos en cosas que como mamá te afectan y que no sabes ni a quién recurrir. Entonces fíjate, hoy he visto, por ejemplo, en una fiesta o en una comida, a la hora de la comida en casa. ¿A quién la atiendes primero? Sobre todo si no tienes una persona que te atienda, que te apoya en casa y entonces haces la comida y sirves la comida. ¿A quién le das primero de comer? ¿A tu pareja o a tus hijos? Yo crecí en una familia tradicional, en una familia donde por supuesto estaba papá, mamá y los hijos. Pero sí recuerdo, por ejemplo, que mi mamá decía yo primero mis hijos que mi esposo, pero mi mamá no pensó que íbamos a crecer. Que cada hijo iba a ser su vida, que para nosotros también iban a ser prioritarios nuestros hijos. Y entonces después de 10 años o de 20 años que dejas de criar a hijos, hay un espacio o un hueco de 20 años con tu pareja. Y de repente ya no sabes, después de 20 años que no te diste cuenta que tu pareja cambió, se hizo viejo, empezó con una etapa completamente distinta. Y hoy dices, bueno, estoy casada con un desconocido. Bueno, afortunadamente en mi casa no pasa así, ¿verdad? En la casa de mi papá no pasa así. Sin embargo, en muchas familias así ocurre. Los hijos crecen, se van y entonces dices, ¿y ahora quién atiendo? Y ahora la persona con la que estoy se convirtió en un completamente desconocido. Decíamos hace rato con Rebe. Hay parejas donde ya no tienen hijos, donde ya son edad adulta y entonces ya no saben cómo atender. ¿Ahora en qué me entretengo? Si mis hijos ya se fueron, ¿no? Sobre todo las mujeres, sufren mucho porque los hijos ya se les fueron de casa. Y entonces ahora, ¿qué va a ser de mi vida? Si mi vida era a mis hijos. Fíjate, en cuestión de las compras, he visto mujeres. Esto, insisto, te paso lo que yo observo en los talleres, lo que me comparten y lo que finalmente como mamá te molesta. Es que, ¿sabes qué, Peri? Por ejemplo, mi esposo me da dinero para comprarme ropa, pero yo veo que les hace más falta zapatos a mis hijos. Y le digo, ¿pero te lo dieron para ti? Pues sí, pero siento culpa. Esto, lo que nos pasa a las mujeres, es bien común. Siento culpa al comprarme yo unos zapatos que sí necesito porque, pues, mis zapatos ya no están cómodos y ya me saco ampolla. Pero, pero primero mis hijos. Y me castigo y me siento mal al comprarme algo yo antes que mis hijos. Y entonces de repente volteas y ves que los hijos tienen 25 zapatos y tú dos. Y entonces de repente volteas y ves que los hijos traen el iPhone 6 y tú traes un StarTag. ¿Qué mensaje les estamos dando a los hijos? E insisto, después vienen los problemas que no te quiero ni platicar. La convivencia familiar. ¿Es adecuado, no, que los hijos intervengan en las decisiones de los padres? Hoy también he visto papás que a ellos les gusta la playa o a ellos les gusta, por ejemplo, una ciudad como Querétaro, que es una ciudad turística y donde viene, por supuesto, cada fin de semana esta ciudad está llena de turistas. Que a ti como pareja te gusta algo más tranquilo y a tus hijos les gusta la playa. Y entonces les preguntas, ¿a dónde quieren ir a la playa o a un lugar más tranquilo? Y obviamente ellos te dicen la playa, ¿no? Lo que a ellos les parece en ese momento. Y entonces dejas en segundo lugar la opinión de tu pareja. Cuando en este momento son pareja. Cuando en este momento lo más importante desde mi mirada es la pareja. Porque no tomas en cuenta que tus hijos en algún momento se van a ir, que no son eternos. Y que cuando ellos se vayan tú te vas a quedar con la pareja que elegiste. Y que como descuidaste en 10 años, insisto, ya no conoces. Ya no sabes cuáles son sus gustos porque tu vida se volcó en torno a tus hijos. Hoy papás que les piden opinión a los hijos para absolutamente todo. Para el coche que me quiero comprar, la casa que me quiero comprar. Ya no es importante si la casa me gusta, si está acorde a lo que yo me imagino. Sino a lo que tus hijos creen que es lo mejor. Y entonces vivimos en torno a los hijos. Y entonces ya no podemos tener una convivencia inicialmente como la formaste con tu pareja. Porque están los hijos en medio. Papás que se llevan a dormir a los hijos todas las noches. A su cama y los duermen en medio todos los días. Yo no digo que esté mal. Es cierto que en algún momento tus hijos quieren estar contigo. Pero también tienen que estar claros de que tú requieres estar con tu pareja. De que también tienes momento para ti. O típico de que estás viendo una película, obviamente con contenido para adulto. Pero llega tu hijo a meterse en medio de ti. Y entonces le tienes que cambiar a Discovery Channel o a Discovery Kids. Porque el contenido que tú estás viendo. ¿Qué es tu programa favorito? ¿Qué es el momento de tu esparcimiento? Pues no, porque ya llegó tu hijo. Cuando es muy simple dejarle claro a tu hijo que también requieres espacio para ti. Que también requieres espacio para tu pareja. Y que el hecho de que tú elijas eso no significa que los dejes de amar. O no significa que seas la mala madre. O no significa que pongas otra cosa más importante que ellos. En algún momento mi hija, yo tengo una hija de nueve. Me veía en la computadora o en el teléfono o en el iPad. Porque ahí te llega ya todos los correos. Y decía, mamá, es que es más importante el iPad que yo. Y era más, no era otra cosa que una manipulación. Entonces yo tenía que dejar de hacer las cosas para atenderla a ella. Cuando es tan simple decirle, es parte de mi trabajo. Que me veas en el iPad o en el teléfono no significa que esté chateando o esté en el Facebook. Significa que estoy atendiendo asuntos que tienen que ver con mi trabajo. Que el tiempo que yo te dedico a ti, te lo dedico a ti. Pero el tiempo que dedico a mi trabajo, lo dedico a mi trabajo sin culpa. Y entonces me parece que le quedó claro. No vuelve a ocurrir. Los hijos no tienen por qué mandarnos. La diversión. La diversión termina cuando llegan los hijos. He visto parejas, insisto. Amigos y de los que van a los talleres. Que les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al cine con tu pareja? Y entonces es, bueno, cuando éramos novios, pues vamos a las películas que mis hijos pueden ver. Oye, ¿ya viste tal película que está buenísima? No, porque pues como llevo a los niños y pues es clasificación para adultos, pues no, no la puedo ver. ¿Y cuántos años tienen tus hijos? Bueno, él tiene 14 y ella tiene 18. ¿No te parece que a los 18 o los 14 tus hijos tienen la facultad de poderse cuidar solos? Que en casa, yo sé que en esta ciudad, como en todas otras, la cuestión seguridad a todos los papás nos preocupa. Pero si vives en una casa que está segura, me parece que a los 14 o los 18 no te tienes que preocupar. Es que se vaya a salir, es que le vaya a abrir a las parrillas del gas. Entonces, pues como no vaya a suceder eso, pues me quedo en casa y todo lo hago en relación a los hijos. ¿Qué importante tiene, qué importancia tiene el que tengas un espacio para ti y para tu pareja? Y que no sean los hijos los que deciden sobre ti. Insisto, piensa que los hijos en algún momento se van a ir y te vas a quedar con tu pareja si es que tu pareja se quiere quedar contigo. Porque hoy, por supuesto que un factor importante, y los psicólogos y los terapeutas no me van a dejar mentir, que hoy un factor importante cuando los hombres son infieles o cuando los hombres se quieren divorciar, es porque ha dejado de ser para ellos, ha dejado de ser importante el tiempo que su pareja les dedica. Y entonces, por supuesto que si yo como pareja no te dedico tiempo a ti, ellos requieren tiempo, lo van a buscar en otro espacio. Y entonces, 10 años después dices, pues es que por qué mi esposo se quiere divorciar o por qué mi esposo empezó una relación con alguien más. Esto no es justificante, caballeros. Sin embargo, es algo que ocurre. Y entonces están llenos los consultorios porque hoy las mujeres se quedan con los hijos y el esposo quiere una pareja. Y que si bien no te lo dicen, porque entiendo que los varones tienen un comportamiento completamente distinto que las mujeres, lo cierto es que si es algo que les ocurre, y es algo que en las consultas, y es algo que en los talleres nos comparten. Y es una problemática real. Como mi esposa está más enfocada en mi hijo que en mí, pues yo quiero a alguien que esté enfocado en mí. Entonces, solamente ponen una balanza. ¿Qué es lo que quieres hoy para tus hijos? ¿Cómo quieres que tus hijos se relacionen en la vida adulta? ¿Cómo te gustaría que tus hijos formaran parejas en la vida adulta? ¿Cómo te gustaría que fueran las relaciones de tus hijos cuando estén en edad de poder formar parejas? El ser mamá no es un sacrificio. El ser papá no es un sacrificio. Es algo que ocurre y es temporal. No vas a ser papá todo el tiempo. Tus hijos no van a ser chiquitos todo el tiempo. Y a veces yo prefiero, como mamá, cambiar esta satisfacción momentánea cuando mi hija es pequeña, cuando está en una etapa infantil de que me considere la buena mamá. Sí, y entonces lo que ella quiera, y entonces le doy el amor, y entonces todo mi tiempo se enfoca en ella porque quiero que diga de mí que soy una buena madre. Pero que cuando esté en la vida adulta, que va a ser más años adulto que niño, se encuentre con problemas porque no se sabe relacionar con las personas, porque le cuesta trabajo relacionarse con personas a las que no va a poder manipular o personas a las que no va a estar haciendo su voluntad. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues una persona que va a tener problemas en la vida adulta. Entonces, yo prefiero al día de hoy cambiar esa satisfacción de que mi hija me vea como la mejor mamá en la edad infantil a que me vea mejor como la mejor mamá cuando realmente la vida se pone interesante, que es por supuesto la vida adulta. Vamos a ir a un corto, una pausa, y volvemos en unos minutitos. La vida adulta 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 Bien, ya estamos de regreso. Yo quiero aprovechar este espacio para invitarte a ti, que eres terapeuta, psicólogo, coach, nutriólogo, etc. A que te comuniques con nosotros, porque este es un espacio, por supuesto, de difusión para todo aquel que ofrezca un servicio o un producto. Y que a veces, de repente, en medios, por supuesto, como este, como muchos otros, pareciera ser que son súper inalcanzables. Este es un espacio que está diseñado para ti, que por supuesto, te brinda el mejor servicio. Hay asesoría también por parte de Rebe, que insisto, siempre está acá dando los mejores tips, los mejores consejos. Así que, si tú tienes interés en poder participar en esta mesa como invitado, ofreciendo tus servicios y tus productos, puedes comunicarte aquí al teléfono de la oficina, que es el 962-8642. Este es el teléfono de la oficina en Lucero de Mediodías Multimedios para que puedas comunicarte con nosotros y formes parte de los invitados que están en estos programas y la gente allá pueda conocer de tus productos y de tus servicios. Porque además aquí en Querétaro hay un montón de buenos productos. Hay muchas personas profesionales buscando un espacio de difusión. Así que este es un espacio, no dudes en comunicarte con nosotros para que te tengamos acá como invitado, como parte de esta gran comunidad y cada vez crece más. Así que también quiero aprovechar para decirte que en Facebook estamos como Lucero de Mediodía Multimedios, que te invito a que le des me gusta y ahí te vas a poder enterar de toda la gama de programación que está en este canal. Y a donde además cada vez más son programas que se van sumando y que están, por supuesto, a tu disposición a cualquier hora del día. Porque en el canal de YouTube, así también lo encuentras como Lucero de Mediodía, vas a poder replicar todos los programas que están en este espacio y que son súper interesantes. Todos ellos a tu disposición y sin ningún costo. Hoy ya no tienes pretexto de que yo no sabía o no sé cómo hacerle. Hoy si tienes una problemática en casa, como mujer, en el trabajo, en los negocios, en la salud, acá en este canal hay, por supuesto, personas que pueden ayudarte a salir de ese bache que a veces piensas que es el fin del mundo. Pero nada de eso, que hay hoy muchas herramientas para que puedas salir de ahí y tu vida pueda nuevamente alinearse al propósito para lo que fue diseñada, que es para disfrutar la vida y vivirla en plenitud. Bien, estábamos hablando de cuando hay hijos en una pareja. Es cierto que la gran mayoría de las personas, esto por supuesto por experiencia personal y porque lo comparten, por supuesto, las personas conmigo, difícilmente un hijo se planea. Hay cada vez, por supuesto, esta tendencia sube. Hay cada vez más, más parejas que la parte de los hijos lo planean, que es algo que planean en cuando cumplamos dos años o cuando tengamos cinco años o aparece de repente. Oye, sabes que ya tenemos cinco años, pues ya queremos tener familia y entonces ya se dedican a escribirle a la cigüeña. Pero la gran mayoría de los hijos ocurren como una práctica de estar viviendo en pareja. ¿Me explico? Es decir, llegan como, pues llegó, no lo planeé y entonces llegó el hijo y entonces ahora, pues voy a ir organizando mi tiempo como se me vaya pareciendo el día. Pero no planeamos el tener hijos. Hoy seguimos viviendo bajo la premisa, nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña a ser madres. Pero yo hoy te digo, me parece que ya no podemos vivir bajo esa premisa. ¿Me explico? Porque si hoy estás en un trabajo, por ejemplo, hoy te preparas para ser médico, te preparas para ser profesor, te preparas para ser comunicólogo, estudias una carrera universitaria. Y hay quienes dicen, no es suficiente y entonces hago una maestría de dos años y no es suficiente y hago un doctorado. Entonces, hoy me parece que sí nos podemos preparar para ser madres. Hoy sí nos podemos preparar para ser pareja. Hoy hay un montón de información disponible para ti para que cuando formes una pareja, vayas con todas las herramientas o con una gran mayoría de herramientas que te permita que tu vida en pareja cumpla con el propósito. Pues yo no sabía y entonces dejemos de decir, pues yo no sabía que vivir en pareja pues era esto y pues como no estoy a gusto me separo, porque lo de menos es que te separes. Pero la gran mayoría de las personas busca tener una vida en pareja, no vas a poder vivir todo el tiempo solo. ¿Explico? El ser humano nació para vivir en pareja, para armar una familia, para formar una familia. Entonces, hoy me parece que esto de nadie nos enseña a ser papás ya no puede ser el justificante mayor cuando se nos sale de las manos el ser papá, cuando se nos sale de las manos es el pareja. Hoy, por supuesto que sí hay talleres, profesionistas a tu servicio para que te puedan brindar herramientas, prácticas y entonces llegues a tu vida en pareja preparada para ser pareja. A tu vida de papá preparado para ser papá. Hoy hay escuela para padres, escuela para mamás. Entonces, hoy ya no podemos justificarnos en que ahí nadie nos enseña a ser padres y seguir cometiendo errores gracias a eso, ¿no? Pues como nadie nos enseña a ser pareja o a ser papás, pues me puedo dar el permiso de equivocarme. Sí, sí te puedes dar el permiso de equivocarte, pero ¿para qué equivocarte si ya hay cosas que pueden anticiparte y pueden darte información que está probada, ¿eh? Que no es algo que, como alguna vez dijo Atsimba, que la hemos tenido acá de invitada, ella es bióloga, no es algo que yo inventé o que inventó mi abuelita. Esto es algo que tiene, bueno, años, es histórico, es prehistórico, que así nos comunicamos, así somos los seres humanos. Entonces, esto no es nuevo. Hoy ya tienes, por supuesto, muchas herramientas. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, sobre todo con los adolescentes que son, insisto, son hijos? Hoy tienen demasiados problemas porque se empiezan a llegar, empiezan a llegar, por ejemplo, a la vida adulta y como están entrenados para mandar, para que se haga su voluntad, para que nada esté primero que ellos, para tenerlo todo de la forma más fácil, sin el menor de los esfuerzos, para llorar y consigo algo, para decirle a mi papá lo que tiene que hacer porque además lo va a hacer, siempre ha sido así. Hoy se encuentran con terribles problemas y desertan y se empiezan a hacer y se suicidan porque hoy eso pasa, ¿no? Cuando, por supuesto, la vida para ellos, los papás son como, están a su merced. Hoy pueden decidir, inclusive, si te puedes divorciar mamá o no te puedes divorciar, si puedes tener una pareja o no puedes tener una pareja. ¿A quién invitas a la casa? ¿Con quién sales? ¿Qué te pones? Si te puedes pintar el cabello o no, si te puedes ir a tomar el café o no, hoy tus hijos lo deciden. Y te digo, ese hijo que estás formando para la vida adulta, pues te puedo decir sin ser esto una premonición en que en la vida adulta van a tener serios problemas. ¿Qué pasa, papás? Porque también es un tema que a los papás, en este caso, les toca. Cuando la mamá, que es, por supuesto, la célula, que es el líder, es la cabeza de liderazgo en la familia, elige que también tiene espacio para la diversión. Y a ella le gusta irse a tomar el café todos los jueves con su amiga de la secundaria, la que hace 10 años no ve. Y que para ella es importante. No les digas a tus hijos, es que claro, tu mamá se está yendo con su amiga porque prefiere a su amiga que a nosotros. O nosotros ya no somos importantes para ella. Es importante también para las mujeres que estemos al 100 a la hora de dirigir a nuestra familia. Y si vamos a llegar cansadas a la hora de dirigir a la familia, pues imagínate en qué se va a convertir. Papás no lo hagan, esposos no lo hagan. Sus esposas también tienen el derecho de poder hacerlo ahora. Ahora, quiero poner acá en claro, no significa porque alguna vez me dijo un papá, pues sí, Peri, pero no es el café todos los días. Y llegar, ocupar para el café cinco horas y entonces desatender lo que previamente ya acordamos, como darle cenar, como dormir a los niños. Porque ella también tiene ganas de divertirse. Tampoco, o sea, tampoco es todos los días y a todas horas. No, pero también date tus espacios para hacer lo que a ti te gustaba antes de ser mamá. No tiene por qué perderse esas actividades que tú antes hacías y que te llenaban de mucha alegría y de mucha vitalidad. Lo mismo pasa con los papás. Los papás requieren tener un espacio para ellos. No porque se fue a la bicicleta, al fútbol, al cine, con los amigos significa que es un mal papá. Significa que le está dando prioridad a su vida y que no está dejando de hacer lo que antes le gustaba. Yo como, como, por supuesto, yo nunca digo opiniones ni sugerencias ni aconsejo nada. Pero sí te puedo invitar a que si estás viviendo en pareja, la prioridad sea la pareja, tu pareja, ella de él, el de ella. Que tengas tiempo y calidad con él, que tengas amor, que se muestren amor, que decidan juntos. Que la decisión que te vayas a tomar como pareja, si tú no interveniste en la decisión, la sostengas. Es decir, si tú como pareja en ese momento no pudiste tomar la decisión y se la dejaste a tu esposo, valídala y sosténla. No te eches para atrás a la mera hora. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con las conclusiones de este programa. No te muevas. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con las conclusiones de este programa. No te muevas. Estamos de vuelta en este programa Emparejados y por supuesto quiero agradecer el que continúes acá con nosotros. También vuelvo a invitarte a que te sumes a esta gran comunidad de Lucero de Mediodías Multimedios, que le des me gusta a la página y que te puedas enterar de todos los programas que están disponibles para ti. Bien, como conclusión de este espacio, de este tema que es pareja con hijos, yo tengo para ti cinco de las cosas que me parece que no pueden faltar en una pareja con o sin hijos. Pero por supuesto más cuando hay hijos. La primera es que se muestren amor. No pasa nada si manifiestas tu cariño, tu amor frente a tus hijos. A tus hijos les estás dando una buena señal, les estás motivando, les estás incentivando lo que requiere ser, vaya, lo que es el amor en pareja, desde el respeto, desde la cordialidad, desde, por supuesto, desde una buena intención. Muéstrense su amor. He visto papás que dicen, no, frente a nuestros hijos nunca nos abrazamos, nunca nos damos besos, porque pues esto es algo privado de la pareja. Yo digo, bueno, este, son besos, es un acercamiento entre papás, no tendría por qué ser algo prohibido ni tabú. Entonces, me parece que suma más a los hijos que, es decir, les hace mucho más bien que mal, ¿no? Punto número dos, decidan juntos, como pareja, siempre primero ustedes. Cuando me preguntan, cuando me mandan, por supuesto, a sus adolescentes a los talleres, yo les digo a los papás que mientras los papás tengamos claras las reglas, clara la estructura, clara la disciplina, los hijos no van a tener ningún problema. O van a ser mucho menos los problemas que van a tener tus hijos si tienes estructuras, si tienes reglas, si tienes disciplina. Porque recuerda que, pues somos el ejemplo de ellos. Entonces, decidan juntos. Hay situaciones que solamente les compete a ustedes. Tu vida en pareja depende de ti. Tu hijo no tiene por qué intervenir. Y por una simple razón, tu hijo no tiene la experiencia ni la distinción de lo que es una pareja. Yo no puedo permitirle a mi hija que me diga cómo tratar a mi esposo o a mi esposa. ¿Qué le puedo decir a mi esposo o a mi esposa? ¿Por qué? Porque ella es una persona pequeña que no tiene la experiencia o la distinción de vivir en pareja. Entonces, decidan juntos. ¿Qué pasa, por ejemplo, y lo decíamos antes del corte? Si yo por alguna situación no pude decidir en este momento a dónde nos íbamos de vacaciones porque tuve una situación que atender, porque el trabajo o porque tuve que salir de viaje, etcétera. Y yo le di la autoridad a mi esposo o a mi esposa para que decida lo que tiene que ver con hijos, yo voy a respaldar lo que mi esposa o mi esposo decidió. No voy a llegar a discutir enfrente de mis hijos. Es que tu mamá o tu papá está loco o loca o es incompetente para tomar decisiones. Yo voy a sostener con todo lo mejor de mí la decisión que yo no pude tomar, pero que tomó otro en mi lugar. Dedíquense tiempo para ustedes. Yo sé que este tipo de programas y este tipo de temas lo has visto en internet, en revistas. Vas al terapeuta y te dice exactamente lo mismo. Y esto no va a cambiar si no te atreves a hacerlo, a llevarlo a la acción. Te podemos dar mil tips, mil recomendaciones, pero si no vas a hacer absolutamente nada, pues de nada sirve. Dedíquense tiempo solo para ustedes. Sin que sientan culpa porque ustedes van al cine y sus hijos no, porque ustedes se fueron de compras y sus hijos no, porque ustedes se quisieron comprar un coche rojo y a sus hijos les gustaba el coche azul. No sientan culpa. Es parte de la vida en pareja, de lo que ocurre dentro de la vida en pareja. Platiquen de ustedes, sin hacer como tema principal los hijos, la familia, el trabajo. Platiquen de ustedes de lo que les gustaba, de lo que les divierte. Vean películas juntos, salgan juntos, pasen juntos, tomen unas vacaciones juntos. Yo creo que dejar un fin de semana a tus hijos al cuidado de sus abuelos o con algunos tíos, ¿no? Un fin de semana no va a pasar absolutamente nada. Y por supuesto, sean respetuosos de sus espacios en casa. Pidan a sus hijos, si estos insisten en querer estar con ustedes, pidan a sus hijos que los dejen solos. Que elegir tiempo, bueno, quiero estar con tu papá, voy a ver una película con tu papá, voy a ver una película con tu mamá. No es que los dejen de querer a ellos, díganles la importancia, porque también quiero estar con papá o quiero estar con mamá sin culpa. Estar con una persona, estar con papá o con mamá no significa dejar de estar con los hijos. Explico, o sea, no es elegir entre uno y otro, es elegir a los dos, pero en este momento elijo estar con mi pareja. Es importante que, por supuesto, tengan tiempo, pasen tiempo solos. Pienso que, por supuesto, la formación en el amor que les demos a los hijos nunca va a ser, por supuesto, suficiente. No basta con platicarles de la importancia que tiene si nosotros no nos convertimos en ejemplo. Si nosotros no lo llevamos a la práctica todos los días y como parte de las reglas y como parte de una estructura y como parte de los acuerdos y como parte de la convivencia familiar. Vas a poder llevar a tus hijos que los eduque la madre Teresa de Calcuta, pero si tú como papá no te pones las pilas, pues créeme lo que no va a suceder nada. Recuerda que nosotros educamos a través del ejemplo y que la teoría puede ser maravillosa, pero si en el ejemplo, en la acción, no hacemos lo que la teoría nos dice, pues difícilmente vamos a tener un resultado. Y entonces después vienen los problemas con los hijos adolescentes. Yo quiero platicarte, aprovechar este espacio, por supuesto, de compartirte que en el mes de agosto, el día 19 de agosto exactamente, voy a ofrecer un taller junto con, por supuesto, a Simba Prescott, que ella es una bióloga, ella es especialista en la conducta humana, bioética y toda esta situación que tiene que ver con la conducta humana. Juntas vamos a dar un taller que está enfocado específicamente a hombres y específicamente a mujeres y después en la cuestión pareja. Vamos a empezar con este tipo de entrenamientos o de talleres en el mes de agosto y por supuesto en este espacio y en mi Facebook vas a poder encontrar todos los datos. Este es un taller que tiene que ver con, imagínate que la vida es como un arbolito, hay raíces, hay tallos, hay hojas y hay frutos. Y yo he notado que en la disciplina del coaching, por supuesto, que practico de una forma profesional que, por supuesto, le fui sumando todo lo que a lo largo de mi carrera o de mi vida he aprendido, como la PNL, como la comunicación asertiva, como la imagen, como etcétera. Pero finalmente enfocada al coaching, yo he visto que, por supuesto, la gente tiene posibilidades de tener metas, de concretar metas, pero las concreta, es decir, imagínate que el coaching son las manzanitas que te de ese árbol. Pero esa manzanita va a ser una manzana resistente, una manzana de buena consistencia, una manzana en relación a las características que tiene la raíz y el tallo y las hojas de ese árbol. Entonces, cuando nosotros no atendemos un problema de raíz que, por supuesto, no es mi competencia porque no tengo distinciones sobre eso, seguimos dando manzanitas que no nos satisfacen, seguimos dando manzanitas que no nos gustan. Y este espacio que vamos a hacer en estos talleres que están dedicados, insisto, a parte hombres, a mujeres y después en pareja, tienen que ver con que puedas volverte a conectar, volver a entender cuál es la dinámica, el comportamiento de las mujeres y de los hombres desde un punto natural, desde un punto de vista biológico y que ante eso no podemos hacer absolutamente nada. Entenderlo, cuáles son las líneas o las reglas que la propia naturaleza nos pone y que a veces querer desafiarlas nos da muchos más problemas que beneficios. Entonces, para el mes de agosto, por supuesto, vamos a estar publicitando estos talleres y que me va a dar muchísimo gusto que estés ahí con nosotros. Si eres mujer o si eres hombre, bueno, te puedas poner en contacto conmigo en mi Facebook o en la cuenta de Adzimba. Pronto la vamos a invitar acá para que podamos hablarte un poquito más a fondo de este tipo de entrenamientos, de este tipo de talleres. Pero bueno, si estás todavía así como preguntándote por qué siempre me estoy generando las mismas relaciones, por qué no puedo tener una relación distinta, por qué me está costando trabajo entender esto, por qué tengo en mi vida hoy más problemas que beneficios. Entonces, bueno, puedas entender la raíz de todo esto, de modo tal que tus manzanitas de ese árbol sean realmente, como tú las decías, no sean de una forma momentánea, sino que duren y perduren en el tiempo. Entonces, un entrenamiento, por supuesto, muy interesante y que además yo no podría hacer nada, ni podría invitar, ni podría hacer nada en conjunto con algo que no sepa que no funcione. Entonces, por supuesto que en este espacio lo vamos a poder difundir. Y bueno, yo quiero recordarte, a mí me encuentras en mi página de Facebook como Peri Peña, si estoy en mi cuenta personal o en mi fanpage como Coach Peri Peña. Ahí, por supuesto, publico algunos artículos, te informo en los lugares donde estoy, los talleres que estoy haciendo. Así que si tienes alguna pregunta, por supuesto que estoy ahí para servirte. Y también, insisto, si eres un psicólogo, un terapeuta, un coach y que quieras participar en este espacio o quizá en algunos otros de toda la barra de programación, te pongas en contacto con nosotros y ahí, por supuesto, te vamos a brindar toda la información y vamos a resolver tus dudas. Yo te quiero agradecer que me hayas acompañado esta mañana, el lunes, en este tu programa Emparejados. Te lo agradezco mucho, invitándote a que el próximo lunes nos acompañes aquí en este mismo canal y a la misma hora. Que tengas un maravilloso inicio de semana y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.